¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde León a Puebla llegó Cumbia pirata, la original Al sonidero lo va a hacer bailar ¡Suscríbete al canal! Cumbia pirata para bailar Con este ritmo original Cumbia pirata para gozar Mueve la cadera, vaya y pa' acá Cumbia pirata, cumbia con son Desde León a Puebla llegó Cumbia pirata, la original Al sonidero lo va a hacer bailar Cumbia pirata para bailar Con este ritmo original Cumbia pirata para gozar Mueve la cadera, vaya y pa' acá Cumbia pirata, cumbia con son Desde León a Puebla llegó Cumbia pirata, la original Al sonidero lo va a hacer bailar Mueve la cadera, va a hacer bailar Mueve la cadera, va a hacer bailar Gracias por ver el video.